Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mezales, doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de algunas enfermedades inflamatorias no infecciosas de la piel. Hablaremos acerca de la psoriasis, del íquen plano, el penfigo vulgar y la dermatitis alérgica de contacto. Comencemos con la psoriasis. La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica y para su desarrollo va a involucrar una serie de factores ambientales y genéticos. Algunos de estos pacientes pueden desarrollar artritis, lo que se conoce como artritis psoriásica, en el que ya hay un compromiso de las articulaciones, por ejemplo las interfalángicas distales. Esta enfermedad se considera de origen autoinmunitario mediado por linfocitos T. ¿Qué factores son los que van a intervenir para el desarrollo de esta enfermedad? Tenemos algunos factores ambientales como traumas, a nivel donde aparecerían las lesiones, infecciones y efectos de medicación. Con respecto a los factores genéticos asociados, tenemos que estos pacientes suelen presentar un complejo mayor histocompatibilidad o HLA o antígeno leucocitario humano CW6. También se ha visto que hay ciertas regiones de susceptibilidad en el cromosoma 6, lo que se conoce como los genes SOR. Algo importante de recalcar es que una persona requiere de la interrelación de estos factores para el desarrollo de la enfermedad. No es que, por ejemplo, alguien que tenga este HLA-CW6 sí o sí haga psoriasis. No, también requiere de factores ambientales además de los genéticos. Así que todo esto va a resultar en una serie de respuestas por los linfocitos T que dará origen a las alteraciones cutáneas que veremos en la psoriasis. Así que teníamos todos esos factores genéticos y factores ambientales relacionados. Generarán la sensibilización de linfocitos T por células presentadoras de antígenos y se van a desarrollar linfocitos T-GELPER-1, linfocitos T-GELPER-17 y linfocitos T-CD8 positivos. Estos van a producir una serie de citoquinas y factores de crecimiento, como por ejemplo el interferón gamma, la interleuquina 22, la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral. Lo que van a generar estas citoquinas es el incremento de la proliferación de queratinocitos y por lo tanto esto va a resultar en la formación de placas y de escamación típicas de esta enfermedad. Por ejemplo, consideremos que la piel se va a renovar más o menos cada mes, cada 30 días aproximadamente. Mientras que producto de esta proliferación de queratinocitos los que hay en la psoriasis, habrá un recambio cada 4 días, entonces para que evidencien la magnitud de esta proliferación de queratinocitos. Esto es lo mismo que mencionaba, solamente que en un esquema, así que tenemos estos factores ambientales, como por ejemplo los traumatismos, algunos fármacos o alguna infección, más la presencia de estos factores genéticos, como por ejemplo el HLA-CW6, la región de susceptibilidad en el cromosoma 6 con los genes SOR, y todo esto generará que se desencadene una respuesta inmunitaria. La célula dendrítica, o en este caso la célula de Langerhans a nivel de la piel, procederá a presentar el antígeno a linfocitos T. Y estos linfocitos T van a producir las citoquinas, por ejemplo, la interleuquina 22, interleuquina 17, interferon gamma, factor de necrosis tumoral, y todo eso generará la mayor proliferación de queratinocitos, y ya lo veremos todo reflejado en las lesiones y cambios morfológicos. Bien, ¿cómo son las lesiones que aparecen en la psoriasis? Son placas bien delimitadas, es decir, yo puedo ver con exactitud el borde, son de color rosa-salmón, como estamos viendo más o menos aquí, y estas están revestidas por descamación blanquecino-plateada, que es lo que estamos viendo aquí y aquí, ¿no? O sea, la parte más superficial presenta descamación blanquecino-plateada. ¿Dónde suelen estar estas placas? A nivel de los codos, rodillas, cuero cabelludo, zonas lumbosacras, surco glúteo, glande del pene, vulva, inclusive pueden haber anomalías unguiales, por ejemplo, alteraciones a nivel de la matriz unguial. También, algo característico de estas lesiones es que presentan el fenómeno de Koebner, es decir, que las lesiones psoriásicas pueden ser inducidas al realizar un traumatismo local. Por ejemplo, realizamos un pequeño traumatismo en una dirección, por ejemplo, realizamos una línea en una zona de piel sana de un paciente que presenta psoriasis y empezarán a aparecer estas placas a nivel de la zona que nosotros raspamos. Con respecto a la parte histológica, veremos primero un engrosamiento marcado del epidermis, ¿correcto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Producto de qué? De la proliferación de los queratinositos. Eso se conoce como acantosis, ¿correcto? El engrosamiento del epidermis es una acantosis. También se apreciará pérdida del estrato granuloso y descamación parakeratósica extensa. Algo importante a decir es esto, ¿no? Parakeratósica. ¿Qué es parakeratosis? Es la presencia de núcleos en el estratocórneo. Recuerden que el estratocórneo contenía normalmente queratinositos muertos, es decir, que no van a presentar núcleo, pero en esta enfermedad sí presentan núcleo, ¿correcto? Eso se le denomina parakeratosis. Una pequeña mnemotecnia que me ayuda bastante a recordar este término es, ¿para qué hay núcleos en el estratocórneo? Pues, parakeratosis, ¿correcto? Es para ayudar a recordar. Otro hallazgo que podremos ver va a ser el alargamiento de las crestas epidérmicas, que es lo que estamos viendo aquí. Inclusive, algunas se pueden llegar a fusionar. También pueden haber pequeños agregados de neutrófilos a nivel de la epidermis superficial y región parakeratósica. Así que, ¿qué es lo que más o menos estamos viendo aquí? ¿No? Una pequeña acumulación de neutrófilos y a eso se le conoce como microabscesos de munro. También consideren que como la zona del estratocórneo sigue teniendo queratinositos vivos, nucleados, pues se requerirá una mayor vascularización para poder irrigar este epidermis con un incremento de proliferación, ¿correcto? Así que hay un fenómeno de neovascularización, angiogénesis. Así que podremos encontrar también capilares y vasos sanguíneos tortuosos dentro de las papilas. Así que algo muy característico es que si nosotros retiramos la descamación, ¿correcto? Que habíamos visto a nivel de las lesiones, hay sangrado. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo todos esos vasos sanguíneos, ¿correcto? Así que por eso es que hay ese sangrado. Y veremos, pues, múltiples puntos de hemorragia. Y a esto se le conoce como signo de Auschwitz. Ahora hablaremos del líquen plano. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria de la piel y las membranas mucosas. Típicamente es la enfermedad de las P. ¿Qué quiere decir esto? Pues, vean aquí, ¿no? Se caracteriza por pápulas planas, o en todo caso, placas poligonales, púrpuras y pruriginosas. Así que vean que todas estas palabras contienen P. Por eso se le denomina enfermedad de las P. Las lesiones son secundarias a una respuesta citotóxica por linfocitos TCD8 frente a los antígenos que hay en la capa de células basales, es decir, en el esterto basal del epidermis, y la unión dermoepidérmica. Entonces, recordando un poco lo que hablábamos antes con respecto a muerte celular, recordemos que los linfocitos TCD8 pueden inducir la apoptosis de las células. Así que en este caso inducirán la apoptosis de los queratinocitos. La etiología líquen plano es en sí desconocida. Se ha visto que tiene cierta relación con infecciones víricas, por ejemplo el virus de la hepatitis C, o la exposición a ciertos fármacos, que son los que estamos viendo en esta tabla. Así que bueno, no voy a leer lógicamente toda la tabla, pero algunos fármacos más asociados a líquen plano vienen a los que pueden ser las sales de oro y también los antimaláricos. ¿Qué cambios podremos apreciar a nivel de la piel en esta enfermedad? Como había mencionado, pápulas planas, o en todo caso placas poligonales, púrpuras y pruriginosas, ¿correcto? Es lo que característico es que van a ser bastante pruriginosas. El paciente se va a quejar de picazón. Ahora, vean aquí que esta lesión presenta una serie como de líneas blancas por encima. A esto se le denomina estrías de Wilhelm, que deben hacer todos esos puntos o líneas blancas que hay por encima de la lesión. ¿Por qué estas lesiones son más o menos hiperpigmentadas o púrpuras? Se debe a la pérdida de melanina desde los queratinositos dañados, ¿sí? Y estas lesiones suelen aparecer en la muñeca, codo, vulva, glande del pene y suelen tener distribución simétrica. Es decir, si aparece en la mano derecha, también aparece en la mano izquierda. Algo característico también es que, al igual que la psoriasis, esta enfermedad presenta fenómeno de Coepner. Es decir, se hizo aquí un pequeño raspado en esta zona con una dirección lineal y vean aquí que se desarrollaron las lesiones. Con respecto a qué cambios veremos en las mucosas, tendremos una serie de áreas como en red, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Asemeja bastante a una red y son lesiones en sí blancas, reticuladas. Lo característico de estas lesiones en mucosas es que, por más de que se resuelvan las lesiones en piel, éstas pueden persistir. Con respecto a las uñas, podremos ver adelgazamiento de las mismas, inclusive podemos llegar a ver la rotura de éstas, lo que se conoce como onicolisis. Ahora, ¿qué cosas veremos en la parte histológica? Pues veremos un infiltrado linfocítico en banda en la unión dermoepidérmica, porque recuerden que en esta enfermedad los linfocitos T citotóxicos están contra los antígenos que presentan los queratinocitos basales y en la unión dermoepidérmica. Así que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, acá estaría la epidermis, ¿no? Acá estaría el estratocorneo, epidermis y acá estaría la dermis. Pero vean aquí que hay un marcado infiltrado de múltiples células, en este caso linfocitos, que se da en banda y están a lo largo de toda la unión dermoepidérmica. ¿Correcto? Acá yo no puedo apreciar adecuadamente las papilas, por ejemplo. A esta enfermedad se categoriza como una dermatitis de interfase. ¿Por qué? Porque hay inflamación y lesión concentrada en la interfase del epitelio escamoso, es decir, la epidermis, y la dermis papilar, que es lo que estaba diciendo, ¿no? El compromiso en la unión dermoepidérmica. Podremos ver células basales necróticas, ¿no? En todo caso apoptóticas también, sin núcleo, y en la dermis papilar inflamada. A estas células se les conoce como cuerpos coloides o cuerpos de cibate. También pueden aparecer melanófagos. Recuerden que se puede escapar la melanina y si es que un macrófago fagocita melanina se le conoce como melanófago. Ahora hablaremos del pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es un trastorno ampolloso autoinmunitario. Se suele producir en ancianos y mujeres más que en los hombres. Y hay una pérdida de las uniones intercelulares normales dentro del epidermis y en la mucosa escamosa. Así que no solamente va a haber un compromiso de piel necesariamente, sino que puede haber compromiso de las mucosas. Ya lo explicaremos más adelante. ¿Qué variantes tenemos en el pénfigo? Tenemos el pénfigo vulgar, que es el tipo más frecuente de lejos. También tenemos el pénfigo foliaceo, que es el que vamos a usar para realizar una comparativa con el pénfigo vulgar. Y también tenemos el pénfigo para neoplásico, que se relaciona con las neoplasias, que no vamos a hablar en esta presentación. Para esto tenemos que hablar de la clasificación de las ampollas, porque se van a desarrollar cierto tipo de ampollas en cada uno de estos pénfigos. Tenemos, por ejemplo, ampollas a nivel subcorneal, es decir, están por debajo del estrato corneo y por encima del granuloso, si es que no estamos hablando de piel gruesa. También pueden haber ampollas suprabasales, es decir, por encima del estrato basal. Acá se acumula todo el líquido. Y también pueden haber ampollas subepidermales, es decir, por debajo del epidermis. Así que el pénfigo foliaceo típicamente tiene ampollas subcorneales. El pénfigo vulgar típicamente tiene ampollas suprabasales. En el caso de las subepidérmicas, tenemos el pénfigoide ampolloso, que es otro tipo de enfermedad que no vamos a hablar. La dermatitis epitiforme y también el síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica, que era lo que habíamos hablado en los videos previos del canal. Así que, ¿cuál es más o menos la patogenia de estas enfermedades? Primero debemos tener una idea general. Se desencadena la autoinmunidad por múltiples factores. Pueden ser por ciertos ciertos tipos de HLA, antigelio neococitario humano o complejo medioristocompatibilidad, que hay en las personas que los predispone a tener enfermedades autoinmunes. Siempre las enfermedades autoinmunes son la resultante de la interacción de factores. También el pénfigo vulgar se ha visto que puede ser exacerbado por ciertos fármacos como el fenobarbital, el captopril, etc. Entonces, esta autoinmunidad va a resultar en la producción de anticuerpos inmunoglobulina G o IgG. Estos son característicos de una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 se caracterizan porque son los anticuerpos los que generarán la lesión o la alteración, en todo caso, del tejido afectado. Así que si es que se desea ver más a fondo estas reacciones de hipersensibilidad, hay un vídeo en el canal que lo explica. Así que, ¿qué es lo que van a hacer estos anticuerpos IgG? Van a dañar las desmogleínas de los desmosomas. Recuerden que los desmosomas son uniones intercelulares que se encargan de unir los queratinositos de la epidermis. Entonces, se va a dañar específicamente cierto tipo de desmogleínas de estos desmosomas y, por ende, todo esto va a resultar en la aparición de las ampollas, vesículas que pueden darse en esta enfermedad. Así que, empecemos a ver cómo se distribuyen más o menos las desmogleínas y, en base a eso, vamos a explicar cómo se desarrolla esta enfermedad. Consideremos aquí dos desmogleínas, la desmogleína 1 y la desmogleína 3. La desmogleína 1, corrector, siempre consideren desmogleínas, ok, forman parte de los desmosomas. Así que, en el caso de la desmogleína 1, está en todo el espesor del epidermis, pero va a predominar, sobre todo en estratos superficiales. Va a estar en mayor proporción en estos estratos. Y también está en partes superficiales de las mucosas, pero en menor cantidad. Siempre en estas enfermedades tenemos que considerar que puede haber una afección de la piel o de las mucosas. Así que, siempre tenemos que realizar esta comparativa de más o menos qué desmogleína predomina en cada zona. En el caso de la desmogleína 3, está presente en los estratos profundos del epidermis en menor proporción y está en todo el espesor de las mucosas, predominantemente en estratos profundos. Así que, teniendo esto en mente, es que vamos a explicar cómo se dan estas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Comencemos con el pénfigo foliáceo. En el pénfigo foliáceo, igual, hipersensibilidad tipo 2, producción de la inmunoglobulina G, que va contra la desmogleína de los desmosomas. Pero en esta enfermedad, ¿qué desmogleína de estas es la que se va a afectar? La desmogleína 1. ¿Ok? Entonces, como ya he mencionado, la desmogleína 1 está en todo el espesor del epidermis y va a predominar en estratos superficiales. Entonces, empieza, estamos acá perspectiva piel, empieza a ver daño de la desmogleína 1 a nivel de la piel y acá estaría la desmogleína 3, que vean que predomina en la parte más profunda. Así que, por más de que se dañe la desmogleína 1, aquí está la 3 para compensar la zona más profunda. Así que, ¿qué alteraciones veremos en piel en el pénfigo foliáceo? Veremos las ampollas subcorneales. ¿Correcto? Subcorneales. ¿Por qué? Porque la mayor proporción de desmogleína 1 está en la parte superficial. Por eso es que se desarrollan ampollas subcorneales. En el caso de las mucosas, vean aquí, hay desmogleína 3 en todo el espesor de la mucosa y se va a dañar la desmogleína 1, que como dije, está en una baja proporción. Así que, la desmogleína 3 va a compensar fácilmente esto. Así que, no habrán lesiones. ¿Sí? La mucosa no se altera. Así que, para ya redondear la idea, en el pénfigo foliáceo meramente veremos ampollas subcorneales a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque se dañó la desmogleína 1 de los desmosomas. Muy bien. Ahora hablemos del pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar suele tener ciertas fases en su enfermedad. Es decir, en un inicio puede afectar meramente solo las mucosas. ¿Ya? Así que, nuevamente, ¿qué tenemos que tener en mente? Ok, hay un fenómeno de autoinmunidad. Hay producción de la inmunoglobulina G que va contra las desmogleínas. Ok. Entonces, si es que estamos hablando del del pénfigo vulgar que afecta a las mucosas, esta inmunoglobulina G va contra la desmogleína 3. ¿Ya? Va contra, únicamente contra esta desmogleína. Así que, a nivel de la piel, vean, la desmogleína 1 está en todo el espesor del epidermis. Pero solamente, como dije, la desmogleína 3 estará en cierta proporción en la parte más profunda. Así que, si es que hay un daño de la desmogleína 3, este no es muy relevante porque la desmogleína 1 compensa. Ok. Así que, no hay alteraciones en piel. Pero por el lado de las mucosas, como la desmogleína 3 predominaba sobre todo en los estratos profundos, hace que aparezcan las ampollas supravasales. Ok. Supravasales. A nivel superficial no ocurre nada. ¿Por qué? Porque tenemos la desmogleína 1 que está compensando. ¿Ya? Así que, en el pénfigo vulgar, predominantemente con afección de mucosas, o más o menos en la primera fase de la enfermedad, tendremos meramente ampollas supravasales a nivel mucoso. Sí, a nivel de las mucosas. Ahora, hablemos de el pénfigo vulgar mucocutáneo, o en todo caso una enfermedad ya más avanzada. Ahora hay producción de inmunoglobulina G igualmente, pero que no solamente va a ir contra la desmogleína 3, sino también va a afectar la desmogleína 1. Así que, si es que se afectan ambas desmogleínas, ¿ya? Vamos a tener el desarrollo de las ampollas supravasales a nivel de la piel y supravasales igualmente a nivel de la mucosa. Así que, está bien hacer la explicación de cómo así se desarrollan las lesiones. ¿Qué cambios morfológicos podremos ver en el pénfigo? Comencemos con el pénfigo foliáceo. Recordemos que meramente hay aparición de lesiones cutáneas por afección de la desmogleína 1. Así que, se caracteriza por la aparición de ampollas subcorneales. ¿Ya? Estas ampollas se pueden romper con cierta facilidad y pueden en consecuencia formar zonas eritematosas y con costras. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo por ejemplo aquí a nivel histológico? Este viene a ser el estrato córneo, ¿no? Y vemos acá que hay una gran acumulación de líquido. ¿Correcto? Esa viene a ser la ampolla subcorneal. Y puede haber cierto infiltrado de linfocitos, macrófagos, diosinófilos a nivel de la zona. Así que, ¿cómo podemos nosotros nombrar este hallazgo histológico? Se caracteriza por acantolisis. Sí, a eso se le llama acantolisis. A esto se le denomina acantolisis. Y es superficial, ¿no? A la altura del estrato granuloso. Recuerden que debajo del córneo, si es que no estamos en piel gruesa, sería el estrato granuloso. Así que, se separan. Ahora hablemos qué cambios morfológicos veremos en el penfío vulgar. Recordemos, en un inicio, solamente, si es que tenemos una afección de las mucosas, pues veremos las ampollas suprabasales a nivel de las mucosas. Y si es que hay un avance de la enfermedad, o ya hacemos un penfío vulgar de tipo mucocutáneo, ya habrá un compromiso de mucosas y piel. ¿Qué zonas son las que se suelen afectar con mayor frecuencia? Pues el cuero cabelludo, cara, axilas, ingle, tronco y puntos de presión. Así que hay aparición de estas vesículas y ampollas que se rompen con facilidad y dejan erosiones, que en consecuencia pueden formar costras. Es lo que estamos viendo aquí. Acá se formaron las ampollas suprabasales y se rompieron y dejaron esto, que viene a ser una erosión. Luego vemos que en la parte histológica, la acantolisis afecta a la capa de células por encima de capa de células basales. Así que recordemos, las ampollas son suprabasales, así que el líquido va a estar separando el resto de estratos del epidermis del estrato basal. Así que hay una ampolla acantolítica suprabasal. Ahora, algo característico es que como hay una acumulación marcada de líquido, puede haber cierta presencia de algunos queratinositos desprendidos a lo largo de todo este líquido. Algo característico que debemos tener en mente del penfigo vulgar es que esta enfermedad puede dar insuficiencia cutánea. Si es que hay múltiples erosiones por muchas partes de la piel, pues puede haber desarrollado insuficiencia cutánea, que era lo que estábamos hablando cuando veíamos el síndrome de Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, que es la piel ya no va a cumplir sus funciones. Una técnica importante para poder identificar estas inmunoglobulinas que van contra las desmogleínas de los desmosomas es por medio de la inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia directa lo que hace es identificar esta inmunoglobulina G, que va a estar depositada más o menos en los espacios intercelulares. Una vez se tiene, por ejemplo, una lámina histológica y se realiza esta técnica de inmunofluorescencia directa, se va a colorear de este color verde característico toda la zona que contiene los depósitos de inmunoglobulina G. ¿Correcto? Así que, este viene a ser, en el caso del penfigo vulgar, si vemos, acá se colorea todo el depósito de inmunoglobulina G, que estaría, pues recordemos, dando lugar a las alteraciones que vienen a ser las ampollas suprabasales. ¿Sí? Y acá estaría la inmunofluorescencia directa para alguien que tiene penfigo foliáceo, ¿no? Que afecta, pues, la parte más superficial, ¿no? Así que, esto acá ayuda, pues, a corroborar este diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes. Ahora hablaremos de la dermatitis alérgica de contacto. La dermatitis alérgica de contacto se debe a la exposición tópica de un alérgeno. Es decir, la piel va a estar expuesta a algún compuesto, ¿no? Que actúa como un alérgeno. Este va a generar una serie de reacciones con las proteínas propias que tenemos a nivel de la piel y como consecuencia va a generar que haya sensibilización de los linfocitos T y ante una siguiente exposición con este mismo alérgeno se generará un daño en la epidermis. Más adelante lo voy a explicar con más detenimiento para que quede más claro. En sí, la etiología de esta enfermedad también va de la mano con múltiples factores. Sobre todo, por ejemplo, la parte genética. Si es que, por ejemplo, un padre tiene dermatitis alérgica de contacto, pues, es bastante probable que su hijo también tenga, desarrolle este trastorno, ¿no? También los pacientes que tienen dermatitis alérgica de contacto suelen sufrir de asma y rinitis alérgica. A la presencia de dermatitis alérgica de contacto, asma y rinitis alérgica se le conoce como la triada atópica, ¿sí? Es decir, estos pacientes, pues, suelen tener muchas alergias, ¿no? Y también se asocia a ciertos polimorfismos de los genes, ¿no? Si es que algún gen que tenga que ver con la inmunidad, pues, gana función, pues, uno es más probable de desarrollar esta dermatitis alérgica de contacto. El mecanismo por el cual se desarrolla esta enfermedad es una hipersensibilidad tipo 4, mediada por células T, o también se le conoce como hipersensibilidad retardada. Ya, así que vamos a explicar cómo así se da. Tenemos primero los alérgenos. Así que estamos expuestos a un alérgeno. Típicamente, el níquel. El níquel se asocia mucho a desarrollar esta dermatitis alérgica de contacto. Así que, por ejemplo, hay níquel en un collar o en una hebilla, en fin. O también puede ser como consecuencia de esta reacción a fragancias, resinas, colorantes, que haya presente, por ejemplo, en cosméticos o en artículos de limpieza, etcétera. Así que, estos alérgenos van a generar una serie de interacciones con nuestras propias proteínas. Y va a haber formación de neoantígenos. Es decir, antígenos completamente nuevos que nosotros normalmente no presentábamos en el cuerpo. Y estos neoantígenos van a ser presentados por células presentadas de antígenos, por ejemplo, a nivel de la piel, la célula de Langerhans, a linfocitos T, a nivel de los ganglios linfáticos. Así que, estos linfocitos T se van a especializar y van a desarrollar memoria inmunitaria. Es decir, van a recordar cuáles son esos alérgenos que desencadenaron esta reacción. Así que, por así decirlo, están preparados para una próxima exposición. Así que, si por cosas de la vida nos volvemos a exponer a estos alérgenos, estos linfocitos ya recuerdan el alérgeno. Así que, proceden a liberar citoquinas y generar más reclutamiento de células inflamatorias a nivel de la piel. Y van a mediar este daño a nivel de la epidermis, que se va a reflejar en la aparición de una serie de lesiones que ahora vamos a explicar. Bueno, esto es lo mismo, solamente que en un esquema, para que quede claro. Así que, tenemos la exposición al alérgeno. Este alérgeno genera una serie de interacciones con estas proteínas, forma nuevos antígenos y la célula dendrítica, o en todo caso célula de Langerhans, va a procesar este antígeno y lo va a presentar a los linfocitos T de los ganglios linfáticos. Estos linfocitos T se van a especializar en linfocitos T defectores y van a estar pues con la memoria inmunitaria. Así que, ante una segunda exposición a este alérgeno, nuevamente se presentan los linfocitos T y los linfocitos T ya lo reconocen, ¿correcto? Ya lo recuerdan. Así que empiezan a producir una serie de citoquinas que van a atraer mayor inflamación, mayor cantidad de células inmunitarias como neutrófilos, macrófagos, etcétera. Y todo eso se va a reflejar en daño a nivel de la epidermis. Entonces, ¿qué cambios morfológicos veremos en la dermatitis alérgica de contacto? A nivel macro o macroscópico tenemos estas lesiones, por ejemplo. Así que, bueno, este es el caso, por ejemplo, de una persona que había níquel en el collar y, por ende, se desarrollaron las lesiones. Algo importante a recalcar es que las lesiones de la dermatitis alérgica de contacto meramente van a aparecer en las zonas que han estado en contacto con el alérgeno. Entonces, muchas veces van a tener incluso la misma forma de la superficie que ha estado en contacto con la piel. ¿Qué lesiones podremos encontrar aquí? Son placas, lesiones elevadas, mayores a un centímetro, eritematosas, puede haber formación de vesículas, recuerden que las vesículas son aquellas lesiones elevadas que contienen líquido y son menores a un centímetro, y ampollas, puede haber formación de ampollas. A nivel microscópico, ah, bueno, se me olvidaba. Estas placas, por cierto, vesículas, ampollas, son también bastante pruriginosas, ¿no? Entonces generarán comezón por parte de la persona. A nivel microscópico, ¿qué podremos ver? Primero que nada, espongiosis o EDM epidérmico, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Acá está habiendo una acumulación de líquido, a eso se le conoce como espongiosis, ¿no? EDM. También hay separación de queratinositos, ¿correcto? Es decir, producto de la aparición de este EDM, ¿ya? Se pueden llegar a separar algunos queratinositos y eso generará el estiramiento de sus puentes intercelulares. Entonces veremos, es como veremos el queratinositos como con prolongaciones, como si estuviera siendo estirado, ¿no? Y eso viene a ser pues los puentes intercelulares que están siendo estirados. También podremos ver un infiltrado linfocítico perivascular, ¿correcto? Que es lo que más o menos estamos viendo aquí a nivel de la dermis, ¿no? Los vasos tendrán pues vasodilatación y habrá infiltrado linfocítico. También habrá edema de papilas de la dermis y degranulación de los mastocitos. Incluso pueden aparecer eosinófilos, que también son un tipo de leucocito o glóbulo blanco. Muy bien, eso es todo. Esta es la bibliografía que utilicé para realizar esta presentación. Espero que les haya servido. Dale like, suscríbete y ya nos estaríamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.